Apuesten ahí todos sus puntos No, no, no Vamos a utilizar mucho la participación en el chat Vamos a partir con Este ejercicio clásico Clásico de tipo PTU Ya, vamos a bajarlo un poquito ¿Qué nos dicen? Ya Partamos con este ejercicio A mí me parece muy interesante Y he sacado un par de estos En algún momento de cuando les he enseñado matemática PTU le gusta mucho Y señor Demre Tirar este tipo de ejercicios Que a ustedes lo hace confundir Y decir No, que estoy viendo Son muchos números No, pero todas estas cosas Se pueden hacer con mucha calma Gente, no preguntan por Tobias Yo tengo un perro que se llama Tobias Ya, eso Tiren al tiro suave Porque yo estoy muy atenta al chat Al tiro, la D D, Diosito, ¿verdad? Ya Yo siempre les he mencionado Que muchas veces Tirarse directamente una pregunta Es como Wow, ya Son muy rápidos Pero ya Aquí veo una B Llamemos diferentes tipos de alternativas Pero todo se va con la D Vamos a notar que Vamos a poner aquí Dibujar Qué lápizito Me acompaña Sí, sí, sí Ya Que muchos se van por la D Y también he visto Algunos que dicen La B ¿Verdad? D, de al tiro La A Ya Ya vamos descartando algunas Hay muchas veces Hay muchas veces que hay gente Que puede resolver este ejercicio Así como Muy a la cachativa Así como Ah, ok Yo supongo de que esto Sin realizar ningún cálculo Marco al tiro La alternativa correcta Yo les sugiero De que siempre realicemos esto Encuesta O sea, si es que Avían está en clase Y si yo pongo encuestas En mi computador Mi computadora Así que ¡Bum! ¿Saben? Y eso no es bonito Así que Eh Yo las leo Yo hago las encuestas Lo siento Y el mod Eh No sé Hoy día me dejaron sola Me tiraron a los leones Pero yo estoy aquí Dando la cara No, ya Ok Hagamos esto con calma Y vamos a ir dando tips A ver si ustedes cambian un poco La alternativa que ustedes dijeron ¿Ya? Dice Soy mod Cuando hay clase de suscriptores Comando sub para saber los horarios Porque han cambiado los horarios ¿Ok? Entonces Vamos a comenzar A hacer este tipo de ejercicio Les voy a dar una pequeña intro Así como una definición A los tips Que ustedes tienen que saber Y luego vamos a ir desarrollándolo De a poquito ¿Ok? Ya vi que muchos dicen Como la de al tiro Así a todo La verdad que mod Está encargado Puede ser Puede ser una de esas Entonces chiquitos Solución Voy a intentar escribir Lo mejor posible Resulta que en la tableta Nunca me salen Las cosas como Como a mí me gustaría Y también Tiendo a ser un poco Perfeccionista Así que vamos A solucionar Este problema ¿Qué? Si entramos a Tessia Si, si entramos a Tessia Y como tengo tres clases Durante el año Que hizo Fabiana Acerca del tema Entonces Podemos darnos números Como para poder suponer esto Y podemos tomar dos caminos Si yo viera este ejercicio Yo podría darme números ¿Ya? O a la vez Definir por ejemplo Que K Que es un número O sea una letra cualquiera ¿Ya? Esto no es como una definición Previamente tal Puede ser que K Es par ¿Qué? La D Aguante la B Ya, sí, sí, sí Aquí como ha crecido Tenemos una tendencia De que puede ser La B o la D Pero bueno Vamos a resolver esto A poquito Para que a todos Les quede claro Y veamos cuál es La alternativa correcta Entonces Tenemos que recordar Por ejemplo Que K es Un número par Cualquiera ¿Ok? Si Definimos nosotros Que K Es igual A 2N Con N Perteneciente A los naturales ¿Ya? Recordemos que este Este simbolito de acá Si usted va en primero medio O algo por el estilo Y no sabe Es pertenece ¿Ok? La profe explica No, si vamos de a poquito Si yo lo estoy atendiendo Tengo el tabla aquí abajo Para estar así En todos lados Aquí no se me va a pasar Espero yo ninguna Pregunta Ah, ¿empezó la predicción? Guau Maravilloso Maravilloso Sé que la habrá hecha Pero gracias Arigatito Entonces Ahí apuesten sus puntos Dele, dele Dele como Como usted quiera Con los puntos Entonces K es par Si nosotros definimos Que K es igual A 2N Y N Recordando que Que pertenece A los números Naturales Por lo tanto 2N Va a ser Par ¿Ok? ¿Sí, sí? No puede ser Ya que sí Apuesto un riñón Apuesten lo que ustedes quieran Por lo tanto Si ya sabemos Que 2N Es par Si nosotros Nos podemos dar números Algo por el estilo Podemos definir Inmediatamente Que el número impar Va a ser 2N Más 1 Y este va a corresponder Al impar ¿Ok? Podemos hacer Dos diferentes cosas Como les mencionaba Darnos números Como una N O perdón Una letra La cual a ustedes Les permita Reemplazar esa letra Por cualquier número Perteneciente a los naturales Es la forma Más rápida De poder hacerlo Al contrario Si ustedes prefieren Darse números Y ir reemplazando También es hábil Pero esta es la forma Que yo te estoy mostrando Es la forma más corta De poder realizarlo Recuerden que estamos En corto tiempo Y tenemos muchas preguntas Por responder ¿Ya? Dice Si meto la pizza Sí Exactamente Ya entonces Esa es nuestra Primera suposición La segunda Vamos a notar Que si A Vamos a poner Notemos No me maten Con la letra He estado todo el día Escribiendo Notemos 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 Una M Iris Ahí sí Notemos Notemos que si A Es impar Es impar Es impar Es impar Entonces A más uno Es perdón Hacer la revés ¿Verdad? Siguiendo la lógica De lo que estábamos Viendo ¿Sí? Todos los videos Y esas cosas Y todo el material Está todo en el Discord Y en el canal De FabiMath ¿Ya? Muy pendiente de eso Todo está en el canal De FabiMath Y aquí no hay ningún canal Independiente Ni nada Por el estilo Ven FabiMath Y saben que hay como Una conexión De n cantidad De material De preguntas De clases Y de todo lo que Ustedes quieran ¿Ya? Entonces Si seguimos la misma lógica A Más dos Va a ser Impar Entonces Por lo tanto Si seguimos con La idea que teníamos En un inicio Vamos a tener Que dos n Más uno Es impar ¿Ya? Y Si nosotros Le sumamos A A esto Dos n Más uno Más a Va a seguir siendo Un número impar Porque nos está Correspondiendo Al número siguiente Esto Un siguiente ¿Ok? ¿Ya? Después al final Si quiere respondo Todas sus preguntas Pero nos concentremos ahí Para ver que Que alternativa Es la que gano ¿Ya? Entonces ¿Qué podemos concluir De todo esto? Y veamos ¿Cuál realmente Es la alternativa Correcta? Podemos concluir Que si nosotros Juntamos todo esto Leyendo aquí El enunciado Nuevamente Porque En efectos prácticos A uno a veces Se le olvida De leer la pregunta Si n es un número Natural ¿Cuál de las siguientes Secuencias está Siempre? Siempre Siempre Así como se lo destacan Siempre Por números impares Consecutivos Mi 2n más 1 Va a ser el primero El segundo Va a ser 2n más 3 El siguiente Va a ser 2n más 5 El siguiente Va a ser 2n más 7 Y así pueden seguir Por el fin De los tiempos Estas son flechitas ¿Ya? Más 9 Por lo tanto Aquí se asemeja a eso Exactamente La alternativa D Y quienes dieron Su riñón Así Dieron todo Están totalmente En lo correcto Felicitaciones ¿Aló? Ah Ah ¿Qué pasó? Exacto Mira Qualky Leó recién Tu pregunta Es un Ok Supongo que es lo de aquí Ahí está Listo Pero en la siguiente pregunta Vamos a responder Exactamente Lo que Dijo Eh Qualky más arriba Uah Son como que Muchas preguntas Vamos a relacionar Eso de impares Impares y pares Y cómo se relacionan Entre sí ¿Ok? ¿Y sí? No caché ¿Por qué no puede ser La B? Ok Analicemos la B Ah Ok La B Sí Tienda What? ¿Y por qué no es la B? Calma Calma Muchas gracias Por ese bitazo Anónimo Dice Dos Exactamente Mira Galaxia Black Está totalmente En lo correcto Ahí pueden ir Apoyándose en esto Porque realmente Son muchas ¿Pero por qué no puede ser La B? Resulta de que Nosotros siempre Tenemos que Ir siempre Viendo estos números Ya saben Con letras Para cuando nosotros Reemplacemos acá Podamos comparar Realmente si es un número Par o impar ¿Ok? Y nosotros estamos definiendo De que 2N Va a corresponder A un número par Siempre De hecho Pruébenlo Pruébenlo Si colocamos por ejemplo Un 2 2 por 2 son 4 Y el 4 corresponde A un número par En cambio acá Si sumamos Este mismo 2 2 por 2 son 4 Más 1 son 5 Y corresponde exactamente A un número impar Hola a todos Si ahí está Fai más De todos lados No puede ser Cualquier número Por eso no es la B Exacto no es Muchas gracias Entonces ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y vamos a seguir repasando Este tema de los números Impares y pares Que fue lo que vieron Ustedes ayer Y tengo El siguiente Problema Que es Muchísimo más amistoso Pero que también Les da a ustedes Como para apostar todo ¿What? Es la D Alguien siguió 120 123 1000 puntos ¿What? Algunos realmente Apostaron todo Realmente apostaron todo Y aquí Aquí de nuevo Pueden apostar Todos sus puntos Este ejercicio Es mucho más Cortito Pero es exactamente Lo que Muchos decían Por ahí Alguna forma Más rápida De resolver Estos problemas Que les voy a dar Así como El Fabi truco Aposté 9000 Eso es tenerle fe Pero está bien Tienen que Siempre confiar En sus conocimientos Sí, sí, sí Entonces continuamos ¿Todo bien? Sí Dice impar O siempre impar Tapa la cámara Muchas gracias Es siempre impar ¿Se ve ahí? Que yo Nunca tomo en consideración La cámara Pienso que no existo Prefiero no verme Sea Al tiro por la C Al tiro Me parece ¿La dicen? ¿Todos por la C? C de Cristo Sí Amén El otro día Estábamos Viendo el tema De cuál es cuál A es Amén B es D Brenetón C de Cristo D de Diosito Y la E de Eram Que es un dios Aquí en el canal Si todos al tiro Por la C Entonces C de Cristo E de Eram ¿Verdad? Si eso está más que Estaba estipulado Ya en el canal Completamente Ok Chiquitos Ya Dice ¿Quién es un número par Y M es un número impar? Vamos a definirlos aquí ¿Quién es un número Par Y M es un número Impar? ¿Cuál de los siguientes productos Es siempre impar? Nuevamente Siempre Importante Y se dan cuenta Que manejen este tipo De contenidos Que pueden ser Así como Muy chiquitos Pero Son muy preguntables En la PTU ¿Ya? Sí Claudio Bravo Aunque ha fallado Un poco ahí La selección ¿Qué quieres que te diga? Entonces Vamos a ir definiendo Cómo ustedes Tienen que considerar Esto al momento De desarrollar El problema El producto ¿Qué? De dos números Que de impar De una vez Si ustedes me preguntan Pues No le entiendo a la letra O algo parecido No se preocupen Todo el material Va a ser subido Con una letra Mucho más elegible Que la mía Pero se hace Lo que se puede Y el producto De dos números Que de impar Esto es una D Solo ocurre Solo Ocurre Cuando Uno Es impar Y el otro Es Impar Que es exactamente Lo que algunos comentaban Ahí En En el chat ¿Ya? Pero vamos a definir Muy bien esto Como una definición Así como Ojo Ahí Ten ojo Más que nada Un ojo Recordando Conocimientos previos Sí ¿Ok? Es un teorema Eso No estoy muy segura Yo no manejo Muchas las matemáticas Porque yo soy química Pero dejemos Así como Oye Recuerda esto Entonces ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir Si yo tengo Un impar Y yo lo multiplico Por otro impar Esto va a ser igual A un impar Así como En español Eso que está ahí Es exactamente igual A eso ¿Ok? 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 Entonces Si yo empiezo a jugar Con estos numeritos Que ya sé que N es mi número par Y M es impar Vamos A colocar Aquí exactamente Qué es lo que está ocurriendo En cada alternativa Primero tengo que N Por M Se descartaría Inmediatamente Según lo que estamos Viendo aquí arriba Porque tendría un par Por un impar ¿Y eso qué me da? ¿Igual a qué? ¿A qué chat? ¿A qué? ¿A par? A par Muchas gracias A par Exactamente La alternativa B Nos dice Nuestro número par El impar Más el 1 Sería par Por par Porque eso se define como par Exactamente lo que estábamos practicando En delante Por lo tanto Por lo tanto Este también es par No corresponde Y no corresponde Veamos la C Que es la tan La tan cotizada aquí ¿Qué nos dice? N-1 Por M Sabemos que M Es Impar Por lo tanto ¿Qué tenemos acá? Tenemos un impar Y se cumple exactamente Lo que yo les estaba diciendo En un inicio Por lo tanto Muy bien A todos los que respondieron La alternativa C Que es la correcta Pero a la vez Vamos a ver las otras alternativas Por si a alguno Le quedó alguna duda puntual En el caso de ¿Por qué no son las otras? ¿Ya? Tenemos la D Y en este caso es N más 1 M menos 1 Sería Impar Por par Es igual a Par Y la E Sería N más 1 M más 1 Y esto es igual a Impar Lo mismo de arriba Por el par Y esto es igual A par Entonces Está más que claro Que la alternativa correcta Es la letra C Debo echarle jaranguis Exactamente Sí, 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 sí ¿Por qué entre dos números impares? Por eso El cero es par ¿Por qué está entre dos números impares? Ah, ok Están contestando ahí Que son muchas Mucho, mucho, mucho ¿La B no sirve? No, porque date cuenta Lo que tienes acá El amiguito de acá Si tengo un impar Más un 1 Por ejemplo Mi número impar En el M va a ser un 5 Más 1 Va a ser 6 Y 6 Correspondo a un número par ¿Captaste eso? Es una buena forma también De poder ver el problema Cuando tú tienes algunas dudas Si es que no puedes relacionarlo De esta forma Pero este es un Fabi Truco Yo cuando lo vi dije Ok Yo lo hubiese reemplazado Con números ¿Saben? Y quizás de esa forma Me pudo haber demorado Un poquito más Porque probablemente El número que me da acá Quizás con esa multiplicación No sé si es par o impar Entonces caigo ahí Como en el tema de Perder un poco de tiempo Sigan este Fabi Truco Que yo lo vi ayer Y me pareció bastante bonito Siempre hay que poner la C A veces sirve A veces sirve ¿Todo bien? ¿Todos contentos con el ejercicio? Son bastante amigables Pero a la vez Son cositas que no podemos descuidar ¿Ya? Bueno Entendí más o menos ¿A qué no entendiste? Ve de basado C de Cristo Exactamente Entonces ¿Seguimos? ¿Todo bien? ¿Qué les parece hasta el momento? ¿Entendió todo, profes? Gracias Yo siempre Yo tengo muy buena memoria Entonces Sé quiénes vienen Y esas cosas Me acuerdo bastante De los nombres Que participaban bastante En el chat Y cuando hay como Concurso y cositas Así yo beneficio A los que asisten a clase Porque me acuerdo de ustedes Bastante Vamos a ir a andar Quizás hasta un poquito Entonces Vamos al siguiente problema ¿Ya? Con ánimo Aquí nos metemos A la otra parte De la clase Que hizo ayer Fabián Que son Mínimo con Múltiplo Mínimo con Divisor Y esas cositas Mucho amor Mucho amor Profe Haga el ejercicio Eso Rétenme Rétenme El demo Le contó Ya pues Profe ¿Verdad? Si eso Eso muy bien Rétenme Vemos qué pasa con la 1 ¿Qué números tenemos? Tenemos Número 13 17 19 Y 23 Y si ustedes bien sabrán ¿Son primos o no? Vamos a comprobar eso Pero el 1 No lo es Entonces Sabemos que estos son 5 segundos Ahora sí Primos ¿Verdad? Esto es algo trivial Vamos a ver así como entre paréntesis Que es algo trivial ¿Pero qué pasa con el señor 1? Es un clásico Exacto Son UD Muy bien Así es Muy formada A semejar a estas cosas El 1 No es primo Y eso ustedes me preguntarán ¿Por qué? Es un convenio del Demre ¿Ok? Señor y señor Demre Ahí Una carita fea Por lo tanto La primera Sería completamente verdadera ¿Ok? No es UD Exactamente Eso sí Ustedes se acuerdan El 1 Tatuado en algún lado Cuando ustedes vayan a ver Volvimos Gracias Volvimos Muchas gracias Nivel 4 Siento que esto es como Algo que puedo tachar En mi lista de cosas Que me pueden ocurrir En mi vida Si va directamente Tachada a llegar Al nivel 4 Qué bonito Alguien más regalón Gracias Exacto Profe ¿Cómo sé cuáles son Los números primos? Muy buena pregunta Tal cual como yo digo En química Es muy importante Que tú te sepas Los números primos Hasta el 29 En este caso Dieron un número Bastante alto Pero aprendelos Igual como pasa En química Dicen cuántos números O cuántos elementos Yo me debo aprender Y siempre digo Hasta el helio O sea Hasta el neón Una cosa así Hasta el 10 Pero en el caso De los primos Es algo que tú Ya lo debes saber ¿Ok? Siempre tenlo anotado En algún lugar ¿Sí? Y bueno Ahí le llegaron Así todos los emotes Hay un gato La sube mucho eso Muchas gracias A todos De verdad Mucho Mucho así Mucho amor Me dieron Y me siento Muy agradecida Ya Veamos la número 2 Para seguir continuando Esto ¿Qué dice? El mínimo común Múltiplo entre 29 13 y 11 Es producto entre 29 13 y 11 Entonces vamos a tener Que utilizar un teorema ¿Ya? ¿Ya? Teorema El teorema del Mínimo común Múltiplo Que esto usualmente Uno lo ve cuando es chidito ¿A qué hora termina la clase? Cuando terminemos El próximo ejercicio ¿Ok? Entonces Dice Entre números Primos Es El producto De ellos Mínimo común Sí El de abajo A ver Estamos viendo el 2 Que las clases duran Ahora sí Exactamente De manera directa Se concluye Que va a ser Verdadero esto Porque estamos hablando Que tenemos 29 13 y 11 29 13 y 11 ¿Sí? Estamos en los mismos números Por lo tanto Definimos que es verdadero ¿Todo bien? ¿Sí? Así que estarán hablando Pero vamos a continuar Con la 3 Que ya me dejaron así Con todo el hype Aquí arriba Ya Tenemos Mínimo común Divisor Aquí está Divisor Entre 2 7 y 11 Es 1 Pregunta Podemos Que 2 7 y 11 Podemos definir Inmediatamente Que son números Primos ¿Verdad? Por lo tanto ¿Cuáles van a ser Los divisores De cada uno? Podemos definirlo De forma inmediata Si decimos Que el divisor De 2 Es 2 y 1 El divisor De 7 Si es un número primo Va a ser 7 Y el 1 Y el divisor De 11 Va a ser 11 y 1 Por lo tanto El mínimo común divisor Entre 2 7 y 11 ¿Es 1? Exactamente Es 1 Por lo tanto La alternativa O sea La opción 3 También es verdadera Y totalmente Lo correcto Lo que apostaron Ahí sus riñones Con la alternativa E ¿Sí? Me siento inteligente Si entonces Es inteligente Muchas gracias Por Esa es su paisa E De era Exactamente Siempre recuérdenmelo Sí Profe No entendí La 2 Estamos hablando De un teorema Del mínimo común Múltiplo Que si ocurre Entre números primos Va a ser el producto Entre ellos Y Fabián Si estás en el chat ¡Wow! Apostaron mucho Fabián lo Lo va a responder ¿Sí? ¿Es la E de era? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí Ya están muy 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 atentos A todos Y este ejercicio Que les tengo acá Es un Clásico De los clásicos Ya creo que Inclusive lo habré visto En más De alguna Ocasión Se los voy a leer ¿Ya? Latine No, no Utilicen tanto Latinar Vamos a Hay que desarrollar esto Con calma ya Y alcanza el tiempo Para desarrollar Todas estas cositas Vamos a leer Si 3 ciclistas Demoran en dar Una vuelta completa Al velódromo 10, 12 y 15 segundos Respectivamente Al cabo de cuántos minutos Se encontrarán por primera vez Los 3 ciclistas En el punto de partida Yo digo que este Un ejercicio clásico Porque yo creo que Cuando estaba estudiando esto Habré visto el de los autos De gallinas Y cosas por el estilo En qué momento Se van a encontrar ¿Ya? Entonces Para poder desarrollar Este tipo de ejercicios Esto se hace con Exactamente Vamos Vamos A utilizar Primero Para enseñarles a ustedes Un teorema ¿Ya? Para no olvidar Ningún Ningún punto de esto Segundo Se alcanza a ver ¿Verdad? Sí, sí, sí Sí, le dan bien Eso es muy importante Le dan bien El teorema Dice En los procesos cíclicos En los procesos cíclicos El tiempo Están apostando ahí Todo Todo su... Ah, veo muchas preguntas Diferentes Entonces es muy importante Que aquí no lo tiremos A la chunta Y lo desarrollemos Con calma ¿Ok? ¿Sí? Ah, Alex Sí Encuesta Tienen la encuesta Mientras yo les estoy Escribiendo Lo que es el teorema Estamos hablando Aquí en procesos cíclicos El tiempo En el que se demoran En el que se demoran Sí Olvida mi letra Esto lo van a encontrar Muchos más ordenados ¿Ya? Envolverse A encontrar Es el Exactamente El que algunos Estaban hablando Por ahí El mínimo común Múltiplo Del tiempo Ojo con eso Del tiempo En que demoran En cumplir Un ciclo Es decir Cuando completan una vuelta En algún momento Se van a tener que encontrar ¿Verdad? Para esto Utilizamos el mínimo común Múltiplo Como algunos lo mencionaban Es importante Conocer el teorema Y para cualquier problema Este tipo Si les salen Gallinas Autos Perros Gatos Autitos Chocones Lo que sea Cumplan con esto ¿Ok? Entonces Vamos a desarrollar esto Y vamos a quitar eso Porque se ve feo Yo no quito esto Cinco segundos Ahí Y ahí Listo Tenemos Diez Doce Y quince Y Fai Más de buena onda Me dejó Todos los pasos Pasos que ustedes Tienen que seguir Por si es que Se les llegó a olvidar ¿Ya? El primer paso Que debemos utilizar Es Vamos a construir La tabla Y luego Vamos a seleccionar El número primo Más pequeño Que divida Algunos De los que están acá Y este caso Es un claro ejemplo De que Cinco por dos Son diez Seis por dos Son doce ¿Verdad? Y en el caso del quince No ocurre nada Por lo tanto Yo lo voy a bajar ¿Ok? Dele que ahora Que va a poste todo Si le dan Le dan con calma Con calma Le dan Si hay tiempo Para desarrollar Esto de ejercicio Entonces Si no es divisible Se baja como yo Les comentaba Vamos a repetir Porque yo sé Que si ocupo El número dos Yo puedo seguir Ocupándolo En el caso del cinco No me sirve ¿Verdad? Bajo el cinco Bajo el cinco Pero en el caso de acá El tres Si es divisible en dos Entonces va a ser Tres Por dos Es igual a c Y en el caso del quince Nuevamente No ocurre nada ¿Verdad? Ahora tengo un tres Puedo colocar aquí tres Y bueno Esto es como muy Cuando yo nacía Mi hermano Siempre partimos Por los números Más chiquititos ¿Ya? Pero por cinco ¿Verdad? Podrían tirar directamente Pero usualmente Estos amiguitos Cuando nosotros Nos enseñan Cuando somos chiquitos Muy chiquitos O al menos Como yo le enseñé A mi hermano Es que Esto deben ser Números Chiquititos Al principio Y claramente Usted es por cinco Dele al tigre el cinco ¿Verdad? Aquí tendríamos Uno ¿Verdad? Y ¿Qué es esta acá? Cinco ¿Qué o qué? Cinco por tres Quince Y Uno acá ¿Verdad? Sí, 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 sí Entonces Si ustedes toman en cuenta Todo lo que está Que es por eso La idea de hacer Esta maravillosa tablita ¿Verdad? Aquí se quedan cinco Sí, muchas gracias No lo estaba leyendo Perdón Perdón, perdón, perdón El mínimo Común Múltiplo Entre diez Doce Y quince Será dos Por dos Por tres Por cinco Y todo eso serán Seventa segundos ¿Verdad? Y es decir Un minuto Que es el conocimiento popular ¿Verdad? Entonces Si nos devolvemos a la pregunta ¿Qué dice? Al cabo de cuántos Minutos 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 Sería la alternativa ¿Sí? ¿Todo bien? Imagínense si hubiese marcado la A Porque dice No, minutos Tienen que leer Como decían en el chat Exactamente El mínimo Común múltiplo de esto Dio Sesenta Segundos Pero eso es Un minuto Y un corazón para ustedes No, tranquilos Por los que dicen Así como No, ¿qué pasó? Es algo que suele ocurrir Cuando uno está aprendiendo Así que con calma ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Me pasó un ensayo Por leer mal Exactamente Aprendan de los errores Que así vamos progresando Y mejorando estas cosillas ¿Sí? Comprensión lectora Si en Chile No hay comprensión lectora Créanme que siempre Les va a atacar eso En algún momento de De la vida Más cuando están en la universidad Entonces eso chiquitos ¿Qué les pareció la clase Hoy día me dieron mucho amor Y así como que estoy Tan eternamente agradecida De ustedes que No hay comprensión lectora